3, 2, 1, GANES ¡Livote! Los primeros en enfrentarse a duelo justamente son Derlis y Nico Nico versus Derlis, Derlis versus Nico se enfrentan El primero que llegue a colocar los 4 anormáticos en ese contenedor en ese turismo Y va a ser el gladiador que va a ganar el duelo Vamos a ver quién lo logra, Derlis va por el tercero, Nico va por el cuarto Vamos a ver quién asistió a la práctica de cardio, quién estuvo poniendo más garra Y efectivamente, el ganador, se confirma el equipo de jueces, es Nico de la Furia Roja El primero en colocar los 4 anormáticos y en darle esa campanada y en darle a su equipo el primer punto Se despertó Nico, se tomó el disparador Al fin, por suerte, está con todo Es importante aclarar a los gladiadores que hay que colocar los 4 anormáticos y concretar, dar bien fuerte esa campanada Exacto, esa campanada es lo que tiene que sonar bien fuerte Se sienten tímidos chicos, con todo, tenés que hacer sonar esa campanada Están listos, están preparados, ahora se viene un duelo de gladiadoras Mili vs Kessy, Kessy vs Mili Esto arranca en 3, 2, 1, 3, 7 Con fuerza, con rapidez, todo eso, tenés la lista competencia Mili ya coloca el primer neumático también Kessy, Kessy, tiene que recordar luego a la vuelta de colocar bien ese neumático Ahora sí lo va a colocar bien y le encanta el segundo Bueno, eso que tuvo Kessy con el tema del neumático Lo ocasionó una demora y la que aprovechó con todo esto es Mili Ambas ya con el último neumático en las manos Mili coloca ese neumático, da la campanada y el segundo punto va para la Furia Roja ¿Qué es lo que vos le estabas diciendo a Kessy que le desconcentraste? Perdite, perdite, le grité y se caí, se cayó Pero aquí pisado, porque le vi justamente a Kessy que se fue así a agarrarle a Sebas en su último trayecto de vuelta ¡Milios! No, vos sabés que Sebas es hinchar así cuando fuimos con pichando Es re linchón, Dios mío, ese es tu hermanito que no te deja en paz Pero es válido, o sea, si la gladiadora o el medidor se desconcentra, no se tiene que pichar Y el tema pues es que acá también tienen que estar bien fuertes los gladiadores Tienen que justamente tratar de bloquear todo lo que suceda afuera y concentrarse en la competencia Eso le tiene que pasar a Santi y a Luis porque ellos van a estar encarando el último vuelo ¿Están listos? Se arranca esto entonces en 3 2 1 ¡Cardio! 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 A velocidad están tratando de imprimir Luis y también Santi Los dos están demasiado concentrados, enfocados y van prácticamente al mismo tiempo ¡Ale que el cardio! Vamos a ver quiénes están portando, quiénes están cumpliendo con los entrenamientos Y aclaramos de nuevo que no hay punto bonus ¡Ambos! Ya sale la meta final Luis, Santi Y efectivamente recupera la posición el equipo amarillo con bailecillo incluido de la mano de Santi Santi le da un primer punto al equipo amarillo Lo logra y le saca ahí de ese cero al equipo amarillo Se van preparando para el siguiente duelo los chicos, los gladiadores Ahora mejor dicho son ellas, las gladiadoras las que se van a preparar para el siguiente duelo Les toca el turno a Ebe de la Furia Roja, Meli de la Marea Amarilla Atención chicas, atención bonaticada porque este duelo arranca en 3 2 1 Calle 7 Ebe y Meli, quién será que va a lograr concentrarse porque Sebas está con todo acá al lado mío No le para nadie a él para concentrarse, para enfocarse Se parece que se obtiene la esperanza de irse al rojo en caso de que el equipo rojo gane hoy Eva está jugando a la ficha de ser un elemento distractor para el equipo rival Vamos a ver qué pasa mientras enfoquémonos en Ebe y Meli que están dejando todo Campanada para el equipo amarillo impuesto ¡Ala, la Marea! ¿Qué pasó fue? ¡Un empate! ¡Empate técnico! ¡Ay, ay, ay! Confirmado que hay un empate Sí Efectivamente, esto hay que desempatarlo, por eso se preparan nuevamente Ebe y Meli porque tienen que hacer una pasada más Se van a desarmar completamente, acá hay un nico que pide bar pero no hay bar Me parece una pequeña pantalla Cuando decimos 3, 2, 1... ¡Desempate! Vamos a ver qué tal le va Ebe y Meli porque lo dieron todo hace rato de su pasada Así que tuvo que haberse dado un poquitito de energía para esta vuelta Y es el momento de darlo todo en este desempate Ambas gladiadoras peleando por ese punto ¡Qué nervio! ¡Qué lindito! ¡Megaviernes de calle 7! Donde hoy vamos a conocer al primer gladiador que vuelve a recuperar color Exacto, y también hoy estamos a la noche Y actualmente a las 22 horas vamos a entrar con nuestra emisión de la noche Y ¡ay, ay, ay! ¡Casi fue Ebe! Pero no, el punto es para Meli y para el equipo amarillo Porque ese mismo neumático nos gastró bien en el contenedor Estamos 2 puntos para el equipo amarillo 2 puntos para la Furia Roja Empatados en el marcador Pero todavía quedan muchos duelos Y este duelo les toca a los gladiadores Por un lado está Márcio, el Viquito Y por el otro lado está Alexis Este duelo es como un clásico ya, ¿verdad? Uy, pero para mí ya en medio TVT Oye, son me ausosos Y para mí ya TVT Porque ya no se... No se andan más desafiando O sea, nosotros luego también pedimos a Alexis que no desafiemos Ya hicieron las pasas Y ya está, ya, ya basta con todo ya Ya, todo bien, ya Ya, por favor, vayamos a este duelo cuando decimos No sé si es que el señor juez tiene que controlar algo A ver si el turril está en el lugar correcto Sí, está controlando ahí Ajá, lo que pasa es que la lideresa Vanessa está justamente pidiéndole que se fijen algunos detalles ¿Estamos listos? Ya me dio el ok el señor juez Entonces, Dani, hacemos lo correcto Por supuesto que sí, arranca este duelazo En 3... 2... 1... Calles... 7... Alexis y Magno le están diciendo aquella velocidad Ya lo veo a Alexis colocando ese primer neumático también a Magno Ay, qué difícil, Dani ¿Qué te vas a pedir que vos mire a un lado y yo miro al otro? No, no miro al amarillo, pero quiero mirar al rojo así como si él no quiere la cosa Miradas para todos lados porque esta competencia está súper pareja Los dos justamente están listos a buscar ese cuarto neumático y es... Ay, qué pasó Yo creo que... Parece que es un empate Yo no sé yo ¿Qué está pasando? Vamos a tener que repetir Vamos a... Al parecer vamos a tener que desempatar esto El señor juez nos está diciendo que vamos a volver a hacer esta competencia debido a un empate Así pasa y esto sucede cuando los gladiadores tienen un muy buen nivel de competencia El ritmo, el nivel de Magno y Alexis está ya altísimo Y por eso tenemos que desempatar Ya los veo preparados Ángel se sacó su remera Yo tengo miedo cuando él se saca su remera Este año ya está de modo furia Entró de modo vikingo Sí, ya entró de modo vikingo Se saca su remera y lo único que te puedo decir es que tengo miedo Carran que este desempate en tres Dos Uno Tres 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 ¿Sabes qué te decía que tenía miedo cuando Magno se saca la remera? La manera en la que respira Alexis cuando se pone nervio Y bajo presión también Vamos a tener que concentrar Magno sin remerar ¿Por qué pasa? Que tenemos miedo porque entra modo vikingo Atención a este desafío Ya estamos entrando a la recta final del duelo Lo veo ahora Alexis dejándolo todo También a Magno Vamos a ver qué pasa Quien se lleva al punto al marcador Lo apura Magno el vikingo Y finalmente el punto va para la marea amarilla Haciendo el gestito de que le dio a la ya a Alexis Se viene otro duelo Duelo de gladiadoras En este caso por un lado ya está Eli preparándose Ya está con una sonrisita Y no sé si se ríe por la competencia No sé si se ríe por los chismelis que tiene para compartir con nosotros Y qué tremenda contrincante tiene Dani Se viene este duelo muy esperado por parte de la fanaticada Muy esperado también por ella Arrancamos en 3 2 1 Calle 7 La velocidad del cálculo es muy importante en este caso La rapidez y la presión de la vuelta Acertar con el cálculo también es determinante 3 puntos contra el marcador parejísimo salto Ambas llegadoras lo están dejando todo Tanto Chismelis como también Araceli Vamos a ver quién se lleva el punto Ay ese neumático de la furia roja Que puede ser complicado para ella La campanada Le da a Araceli a la marea amarilla 4 puntos entonces tiene el equipo amarillo Y 3 puntos tiene hasta el momento la furia roja Ahora es el momento en el cual justamente se va a ir acomodando todo Se van a colocar en sus lugares los neumáticos para proceder al sitio En serio Esto va para TikTok Que no vale a los tíos ¿Quién le tiró a los tíos? Este corte va para TikTok para la gente que siempre saca los cortes ¿Quién me quiso dejar sin piernas? Alguien te quiso Alguien te está cobrando A la banca Ahora mismo ¿Qué pasó con la tía acá? ¿Le tiraste el neumático, amigo? No, se fue nomás ¿Sin querer? ¿Qué te hizo acá? Contame ¿Qué te hizo acá? Contame No te hizo nada Bueno, pedíle, pedíle No pensé que vos me querías, Alam, porque me diste la florecita en la primavera Te disculpa Ahora Te hizo nanando rodillas Ah, mi señor Casi me quedé sin piernas Ahora sí Momento de volver a concentrarnos Se viene el duelo entre Derlis y Nico Y esto arranca en 3 2 1 Calle 7 Y Derlis están a máxima velocidad Los dos son demasiado veloces, demasiado rápidos Esta es una competencia que también, Dani A nosotros nos pone a prueba Porque estamos así derecha, izquierda Derecha, izquierda Y tan rápido que avanzan los chicos El equipo amarillo está con la delantera Cuatro campanadas a su favor La Furia Roja tiene dos Y este es el momento Donde Nico quiere remontar y revertir la situación Vamos a ver quién se queda con el punto Campanada de Nico para la Furia Roja Muy fresco Muy relajado Muy confiado Así dio él una campanada más Y así el marcador nuevamente Está parejo, Dani Cuatro Cuatro Nuevamente O está tres Cuatro, tres Cuatro, tres Ahí está Esa es, disculpen Estaba un poquito lejos la pantalla Pero eso no me lo veo bien Disculpen Cuatro campanadas la marea amarilla Tres campanadas la Furia Roja Una campanada de diferencia Exacto Una campanada de diferencia Nada más hay Y ahora se viene un duelazo de gladiadoras Ay, 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 ay Cruce de potencia Se viene el cruce Mirá como mira Liz Mirá como mira Marina Ay, ay, ay Ambas Listas Prestas y preparadas Y por supuesto Esto arranca cuando decimos Tres Dos Uno Calle Ciencias Quitazo para que las dos empiecen a meterle muchísima velocidad A apretar el paso Ay, ay, ay A Marina se le resbala ese neumático recién ahí Logra colocarlo bien y Lizzie está enfocada No cometer errores Increíble como este duelo Está que arde Está potente Ya Marina va por ese penúltimo neumático Lizzie acaba de colocar el neumático y quedó a medias Vamos a ver si esto no le complica Marina a la Pocahontas ya corre A la recta final Y la campanada Da Marina Con toda la paraticada celebrando para la Furia Roja Prueba de que no hay que parar de competir hasta el último Marina podía haberse dado por perdida Pero no lo hizo Siguió dándolo todo hasta el final Y en ese medio ahí nomás en el interín de la competencia Liz cometió un error Por eso no hay que aflojar jamás Aprovechó ese último momento y ese mínimo descuido Así que gladiadores nunca tienen que tirar la toalla Y mucho menos cuando hay un duelazo que se viene a continuación Porque le toca el turno a los gladiadores Por un lado Santi representando a la Marea Amarilla Por el otro lado Luis el Capitán representando a la Furia Roja ¿Están listos? El Capitán Santi que arranque esto Entonces cuando decimos 3 2 1 Calle 7 ¡Ay, bueno! ¿Cómo corre Luis? Ya veo que con los brazos trata también de ayudarse De impulsarse para adquirir más velocidad Santi hace lo mismo Los dos prácticamente al mismo tiempo Están avanzando con esos neumáticos ¡Ay, qué parecido! Ahora sí, ambos equipos están parejos en este duelo Y también están parejos en el marcador general 4 campanadas Tiene la Furia Roja 4 campanadas Tiene la Marea Amarilla Vamos a ver cómo se define ¡Tenemos un empate! Empate Entre Santi y Luis Al mismo tiempo Increíble el nivel que estamos viendo acá Impresionante De verdad Vamos a hacer el desempate Y muy probablemente este sea ya el último duelo de esta competencia Así que vamos a ver si es que los chicos ya están listos ¿Están preparados? Entonces Chicos, concéntrense y denlo todo en esta última oportunidad Cuando decimos 3 2 1 ¡Es un empate! A darlo todo una vez más Santi y Luis A sacar energía y fuerza de todas partes Para justamente tratar de llevarse ese punto a su equipo Es el duelo que define todo Un pequeño inconveniente tuvo Santi Que le generó un leve retraso Y el que aprovechó ese momento fue Luis Que ya va en búsqueda del último neumático Ambos prácticamente están en la misma situación Pero ahora Luis toma ventaja Y el punto de esta competencia va para la furia roja Y esperar que ese punto también se fue para la furia roja Sino que también ellos se llevan los 200 puntos de esta segunda competencia A veces esto estuvo más peligroso Increíble la furia roja viene con buena racha Y recordemos que hoy el equipo ganador va a tener la posibilidad de elegir al primer gladiador Entre las tres opciones que tenemos en bancada Exactamente, dentro de un ratito ya vamos a conocer al gladiador que va a tener color Gracias por ver el equipo ganador